¡Ey, Yu Yu! Tú no tienes competencia, tú eres la danza del queen Te ves bien en Lickra y más buena en jean Venga acá, párate ahí, algo te quiero decir Que tú eres número uno en todo el magazine Pátemelo, no digas que no Pátemelo, no digas que no Esta noche yo quiero probar tu Nuskunush Y después de la disco Tú tienes un move, dale hasta el piso con tu Nuskunush Esta noche yo me bajo del bus, tu gana es por Deadpool Te brindo pa' que te quedes cool Alócate, que la discoteca ya está full Baila, que estoy activo y no me voy a echar Mami, muévelo pa' aquí, muévelo pa' allá Con tu cuerpo en bocacola, tú me pones tiempo Alante y atrás, yo te acuerdo Tú no tienes competencia, tú eres la danza del queen Te ves bien en Lickra y más buena en jean Venga acá, párate ahí, algo te quiero decir Que tú eres número uno en todo el magazine Pátemelo, no digas que no Pátemelo, no digas que no Esta noche yo quiero probar tu Nuskunush Y después de la disco Tú no van y pa'l jean Tú eres pura fruta, pura leche clean Primero muerta que se pilla Dale Cheilin Cuando tú caminas, tú llevas un big pack Pa' aquí, vayas y le modelas a Haití Fatou Mira quien viene ahí, la de Chupa Chup, la que lo mueve suelo Mane le están tirando y ella va pa'lante porque la está esperando el pequeño gigante Tú no tienes competencia, tú eres la danza del queen Te ves bien en Lickra y más buena en jean Venga acá, párate ahí, algo te quiero decir Que tú eres número uno en todo el magazine Pátemelo, no digas que no Pátemelo, no digas que no Esta noche yo quiero probar tu Nuskunush Y después de la disco Tú tienes un mousse Dale hasta el piso con tu Nuskunush Esta noche yo me bajo del bus Buscan a correr pool Te brindo pa' que te quedes cool Alúcate, que la discoteca ya está full Baila, que estoy así, boy No me voy a echar, mami, muévelo pa' aquí Muévelo pa' allá Con tu cuerpo en Coca-Cola, tú me pones John Puck Alante y atrás Tú no tienes competencia, tú eres la danza del queen Te ves bien en Lickra y más buena en jean Venga acá, párate ahí, algo te quiero decir Que tú eres número uno en todo el magazine Pátemelo, no digas que no Pátemelo, no digas que no Esta noche yo quiero probar tu Nuskunush Y después de la disco Baila, 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 Baila Tú no tienes competencia, tú eres la danza del queen Te ves bien en Lickra y más buena en jean Venga acá, párate ahí, algo te quiero decir Que tú eres número uno en todo el magazine Pátemelo, no digas que no Pátemelo, no digas que no Esta noche yo quiero probar tu Nuskunush Y después de la disco Baila, 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 Baila Para all the sexy ladies La hermandad 90 fat 90 fat San Pierre Conductor del momento Yeah DJ Uriel El Chuyu El Pequeño Gigante Otro ritmo más pa' las ladies Sexy ladies Yo Dila What one man DJ Pink High DJ Andy Oh la de El Don del Don Yo Cano Dímelo Rap Wapping Rap Wapping Rap Que hice el rap loco Pa' todas esas sexy que están en la disco así Vejo digas que no Bátemelo Bátemelo, bátemelo, bátemelo Tú lleva ese Big Bang porque te estás viendo 80 fat loco Tú lo mueves cruel Ajá Porque tú sabes que te quiere D.A. Uriel Man Tú sabes cómo ah El Don del Don internacional Ya tú sabes por qué tú vas pa'l Willa Porque ya tú te ves con el Dilan Jajaja www.elvoice.com Accesa Ya tú sabes Sígueme Official El Voice Instagram Facebook Aleteen Bátemelo